Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Yo vengo a platicar hoy con las developers justamente de si es necesario o no que sepan de estos temas de UX. Primero que nada, soy Elena, soy UX researcher actualmente, pero yo más que nada me defino como una nómada digital. La verdad es que para mí el mundo de la tecnología ha sido maravilloso porque me ha permitido vivir en muchos lugares, conocer muchísimas culturas, conocer muchísima gente y muchas maneras de resolver diferentes problemas. Entonces, yo estoy muy agradecida con la tecnología porque justamente me ha permitido, pues, compartir este tipo de experiencias que les voy a compartir hoy, pero sobre todo, pues, sentirme útil en lo que hago día a día. Primero que nada, quiero agradecer a este espacio, al DevTay for Women, porque la verdad es que yo desde hace mucho quería participar y todavía no me aceptaban. Entonces, chicas, si ustedes mandaron su sesión y no se las han aceptado, sigan insistiendo, sigan insistiendo, sigan insistiendo. Ese es el mensaje y el consejo. Pero de todos modos, quiero agradecer mucho este espacio porque en realidad para mí el DevTay for Women ha significado mucho más o menos desde hace como 5 años. Hace 5 años yo me encontraba en la encrucijada de si continuar con mi vida en la tecnología o tomar otros caminos porque en ese momento, pues, estaba como en una encrucijada donde no estaba muy segura, se tenía que seguir por el mundo de la tecnología o podría empezar a explorar otros caminos. Pero la verdad es que este evento fue uno de los que más me convenció que mi camino estaba por aquí. Yo recuerdo que en esa ocasión nos vimos en un lugar en la Condesa. Ophelia Pastrana era parte de las ponentes junto con otras chicas que hablaron de temas súper interesantes. Y la verdad es que justamente esa comunidad me hizo decidir por quedarme en el mundo de la tecnología porque dije, aún tenemos un camino muy grande por andar, una brecha muy necesaria que tenemos que todavía seguir abriendo entre nosotras. Entonces, digamos que esa fue una de las primeras, mi primer acercamiento con el DevTay for Women fue así y la verdad es que me sentí como muy emocionada y motivada. Un poco después, un par de años después, yo me encontraba trabajando en una empresa y pedí permiso para venir a este evento, bueno, cuando era presencial en ese año y me habían dado permiso y un día antes del evento me quitaron el permiso. Le agradezco mucho justamente al evento que haya sucedido de esa manera porque eso me hizo decidirme a renunciar a ese trabajo. Cuando yo me cuestiono esa situación de por qué me habían dado permiso y después me lo quitaron porque teníamos que sacar algo de trabajo y etcétera. Sí, la verdad es que me saqué mucho de onda y dije, a ver, un momento, si hay una empresa que no me está apoyando en las cuestiones que yo quiero, que a mí me emocionan, que a mí me hacen sentir parte de una comunidad, pues realmente no es necesario entonces que yo continúe en esta empresa porque no va como con mis mismos valores. Entonces, a partir de ahí empecé a buscar justamente espacios laborales que me permitieran también seguirme nutriendo como profesionista más allá de tomar una clase de JavaScript o una clase de Python o de lo que sea técnico. Creo que estos espacios nos hacen, pues, por un lado conocer otras experiencias. Como les digo, yo ya estaba hace rato escuchando las charlas. Por un lado es escuchar otras experiencias y por otro sí sentirnos parte de una comunidad que me parece que es muy importante y que es como el sentido de todo este día, ¿no? Entonces, para mí el tagline es súper relevante. Mujeres que desarrollan software grandioso me parece que es súper poderoso, es súper potente y es algo a lo que todas deberíamos de aspirar, sea en el rol que tengamos en tech. La verdad es que es a lo que deberíamos de aspirar y no solamente por crear un software grandioso, sino por también nosotras darnos cuenta de todo lo que podemos lograr. Yo les quiero contar un poco sobre mí. Justamente yo soy diseñadora de modas de profesión. Digamos que eso dice mi cédula profesional. Al poco tiempo yo empecé justamente en el mundo del diseño web y me dediqué por eso aproximadamente unos 5 años. Después de eso fue cuando regreso a México y entonces me empiezo a cuestionar sobre si seguía en el diseño web como tal o cambiarme hacia otra área. Entonces, decidí estudiar Frontend. Los primeros 2 meses para mí fueron horribles, así desastrosos. Yo no sabía qué estaba haciendo y sufría. Casi, casi lloraba todas las noches de que decía, qué estoy haciendo, ¿no? Después, ya que le agarré la onda, porque como todo es cosa de práctica y de sí poner muchísima atención, ya que le agarré la onda y que ya estaba en el mundo del Frontend y que ya yo estaba haciendo mis primeros trabajos de eso, pues es cuando descubro el UX. Y la verdad es que incluso fui con mis compañeras con las que estudiaba Frontend al primer UX México. Y yo la verdad es que no sabía qué estábamos haciendo ahí porque para mí era como, no, yo ahora ya me voy a dedicar a hacer código y eso es lo que voy a hacer a partir de ahora y ya no me interesa más esta parte como más de diseño, ¿no? Pero la realidad es que cuando empiezo ya adentrarme al mundo de lo que es UX y de lo que significa, pues para mí fue totalmente un cambio de chip y fue como, es que más bien ahora quiero solamente dedicarme a hacer esto, ¿no? Entonces, desde hace 4 años aproximadamente, un poquito más, ya solamente me dedico a hacer UX. Si seguramente ustedes me ponen una página o algo que quieren que les ayude de Frontend, seguramente tendré que poner mucha atención y revisar todo muy bien para poder seguir. Pero, pues, bueno, tengo como muchas nociones básicas de cómo funcionan las cosas, lo cual me permite, pues, en mi trabajo dar también mejores inputs cuando tengo que hablar con desarrolladores. Y justamente por eso también es que quise platicar de esto con ustedes. Entonces, yo me gusta que haya gente con tantísima experiencia, porque al menos en lo que se refiere a la que yo he vivido, es que hay como ciertas constantes que he notado a lo largo de estos 10 años que ya me vengo dedicando a esto, ¿no? Por un lado, es que hay muchísimos equipos que no se conocen. Y, claro, al no conocerte, pues, es muy difícil que te comuniques con ellos, ¿no? Hay poca claridad en los roles que ocupa el otro, pero sobre todo cuando hablamos de diseño y desarrollo, me parece que como que a todos nos meten en las mismas bolsas y entonces no hay como esta oportunidad de saber qué realmente de desarrollo hace la otra persona. Porque, pues, bueno, ustedes mejor que nadie sabe que el desarrollo no solamente es backend o es frontend o es un lenguaje de programación. Hay muchísimas cosas que se puede hacer y más hoy en día que tenemos inteligencia artificial, data science, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, en realidad, siento que muchos de los problemas que estamos teniendo en la industria, al menos en los equipos de trabajo como yo lo vivo, es que hay poca claridad en el rol del otro. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo digo, es desarrollador, es diseñador, es UXer, ¿a qué se refiere exactamente, no? Entonces, creo que eso ha sido una de las constantes y una de las cosas que más me hizo, que más me motivó a pedir esta plática con ustedes, a decir, yo quiero hablar sobre este tema, porque me parece que aún hay mucho desconocimiento de ello. Y eso obviamente afecta, que si yo no sé cuál es tu rol, pues, obviamente no sé cuánto tiempo te va a tardar ni cuáles son las necesidades que tienes como equipo. Esto hace que los equipos también sean poco flexibles, porque entonces pareciera que es un pleito, ¿no? Acá agarré esta imagen justamente porque hay algo que de repente me llamaba mucho la atención en todos los equipos, no en todos los equipos, pero en muchos de los equipos donde yo he trabajado, depende mucho el equipo, el proyecto y hay matices como en todas las cosas. Pero sí me he dado cuenta que hay una como aversión, por decirlo de alguna manera, o algo que no termina de cuajar entre los equipos de diseño y de desarrollo. Y se los digo desde la experiencia porque no me ha pasado solamente en un trabajo, sino que ha sido en diferentes espacios laborales donde me he encontrado con esta situación, ¿no? Donde pareciera que hay como una rivalidad entre diseño y desarrollo, como si yo quisiera entorpecer su trabajo, como si yo quisiera que el trabajo fuera más lento. Y digo que va en ambos lados porque lo he sentido de ambos lados, porque en algún momento he pertenecido a ambos lados, ¿no? Entonces, a mí me pasó algo muy curioso cuando empecé como UXer, fue que estaba el equipo de diseño, estaba el equipo de desarrollo y entonces resulta que yo era la única UXer y entonces resulta que yo no cachaba ninguno de los dos equipos. Entonces, yo estaba a la mitad y ni los de desarrollo me querían, ni los de diseño me querían y para ambos equipos yo era como, no, tú eres parte del enemigo porque los de diseño decían, bueno, tú como haces front-end, bla, 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 pues tú eres parte más bien de desarrollo. Y los de desarrollo era como, no, tú haces front-end, tú no eres parte de nosotros. Entonces, la verdad es que todas estas cuestiones que me han hecho cuestionarme justamente como, ¿en qué momento, ¿en qué momento pasó? No sé si ustedes conocen una caricatura, pero justamente el personaje, lo que les inventó una historia de por qué se pelearon dos pueblos, porque nunca sabían de por qué sabían, en Avatar nunca sabían de por qué se habían peleado estos dos pueblos. Y él inventa una historia como para, ay, se pelearon por una tontería porque en realidad la inventan, ¿no? Pero creo que muchas veces pasa eso en la vida y más en este tipo de equipos, ¿no? Uno de repente nada más sabe que hay como issues con el otro equipo, pero nunca sabes en realidad qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. O sea, es algo que más bien todos venimos cargando como un poco de nuestra experiencia, más que en realidad tengamos problemas con este equipo, ¿no? Entonces, yo sí los invito mucho a que reflexionemos en qué momento empezaron estas problemáticas, en qué momento fue cuando empezamos a tener estos roces y que dejamos de comunicarnos con los otros equipos. Porque al final para mí, pues, justamente jugamos en el mismo equipo. Estamos creando software para alguien, estamos creando valor para un usuario. Entonces, al final, pues, deberíamos de trabajar juntos. Y por eso hablo mucho sobre la importancia de tener los roles bien claros de lo que hace el otro. Cuando yo me doy cuenta de lo que hace el otro, justamente le puedo ayudar y puedo decir, puedo prever en qué momento el otro va a necesitar de mi ayuda y también decir, ¿sabes qué? En esto te puedo ayudar o en esto, ¿sabes qué? ¿Cómo nos podemos arreglar, no? Por eso mismo, esto no es una plática. Esto en realidad es una petición. Bueno, primero que nada, sí, lo que me gustaría pedirle a la comunidad, tanto de developers como de diseñadores, UX, o de lo que sea, que trabajemos en esta industria, creo que es súper importante involucrarte, ser parte de otras partes del proceso. Y justamente ustedes me dirán, es que no, por favor, Elena, otra cosa más por aprender, no. Y yo lo entiendo porque si yo como UXer tengo un montón, siempre hay que estarme actualizando sobre diferentes cuestiones que están sucediendo, interacciones, etcétera, pues me imagino que también cuando estamos hablando de lenguaje de programación, pues todo el tiempo está saliendo alguna nueva cosa, algo más que tienes que aprender y en lo cual te tienes que volver bueno para tener, seguir siendo como este developer valoroso o que es valorado por las empresas, ¿no? Entonces, yo lo que los invito no es que se dediquen a UX, no es que ya digan ahora voy a cambiar de rol totalmente, creo que no esa no es la intención, no más bien sí que se involucren mucho en el proceso, en otros procesos, porque creo que eso va a ayudar a que justamente sí desarrollemos software grandioso. En una ocasión estaba yo tomando un curso y como bien ustedes saben, esa industria es de hombres, solamente habíamos dos chicas y todos los demás eran hombres, ¿no? Entonces, fuimos a comer y el asunto es que descubrimos que justamente uno de sus equipos que estaban desarrollando una aplicación estaba trabajando en la empresa donde yo trabajo y pues ellos estaban haciendo pruebas de usabilidad y otro tipo de actividades con los usuarios, ¿no? Y cuando yo le pregunté como de, ay, ¿qué te ha parecido? Cuéntame, ¿no te emociona muchísimo ver las pruebas de usabilidad? Cuando ya finalmente el usuario está utilizando esta aplicación y entonces ya puede en realidad ver lo que le ofrece. y me dijo, es que nunca me han invitado. Y yo me quedé así como de, pero ¿cómo que nunca te han invitado? O sea, no entiendo. Y me decía, no, 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 es que solamente es como cosa de los de diseño, ¿no? O sea, los de desarrollo no nos metemos en eso. O sea, eso nada más a nosotros nos, o sea, yo sé que están trabajando con ustedes porque lo escuché, pero en realidad no tengo idea de nada de eso, ¿no? Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención su comentario porque dije, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué momento creemos que es necesario subir a ciertos elementos al equipo y en qué momento creemos que no? Para mí sí es súper importante y sí las invito, y sí les invito a todos los que me están escuchando a que se traten de involucrar y que justamente digan, oye, yo quiero escuchar las pruebas de usabilidad, yo las quiero ver. A mí me gustaría ver cómo el usuario interactúa con mi plataforma. Creo que eso es súper importante y también a ustedes les va a dar como muchísimo input de cómo la gente entiende las cosas, de cómo la gente está utilizando los servicios, las plataformas, qué es lo que en realidad quiere resolver. Y no se trata aquí de echar culpas de, ay, es que lo hizo mal el de diseño, ese botón no sirve. O, ay, es que el developer no hizo bien este enlace. O sea, no se trata de que nos echemos culpas, sino justamente ver cuáles son las cosas mejorables. Creo que en esta industria es muy sabido que, bueno, aparte de que tenemos que fallar muy rápido, pues todo es mejorable y todo siempre va a ser mejorable. Entonces, creo que sí es muy necesario que todos nos empecemos a involucrar. Y también lo digo desde el PAL, aparte como UXer, creo que sí es súper importante que también nosotros nos empecemos a involucrar más en cuestiones de desarrollo. Y eso no significa que tampoco nosotros aprendamos lenguajes de programación. Pero sí creo que es necesario justamente entender qué hace el otro para saber también, entonces, eso cómo repercute en nuestro trabajo y en el proyecto en el que estemos trabajando. Lo que les comentaba, comprender es súper importante, comprender cómo utiliza este usuario y su contexto. Cuando ustedes asustan a una prueba de usabilidad, depende quién la esté moderando y cómo la estén llevando a la sesión. Pero generalmente hay una parte donde hacemos una especie de calentamiento para conocer un poco al usuario, para que se sienta en confianza, para que nos empiece a contar cosas. Y ya cuando interactúe con la plataforma, tengamos mucha más confianza con él. Entonces, justo esta primera entrevista a mí se me hace súper interesante porque justo nos ayuda a entender muchísimo de cómo el usuario hace las cosas, ¿no? Por ejemplo, si está utilizando una aplicación de un supermercado, pero entonces esta aplicación la utiliza los domingos en la noche porque él espera su supermercado el lunes en la mañana. En fin, hay toda una serie de cosas que los usuarios hacemos en general para solucionar o lograr las cosas que queremos. Entonces, es súper interesante justamente cuáles son las estrategias que están utilizando sus usuarios para utilizar nuestras plataformas en caso de que nuestra plataforma no los esté ayudando a entender completamente, ¿no? Creo que es súper importante ver en qué contexto lo está utilizando. Yo siempre lo que les comento a las personas que doy mentoría o cuando estoy en alguna charla como esta es entendamos el contexto de nuestros usuarios. Entendamos bajo qué situaciones van a estar utilizando nuestras plataformas, nuestros software, ¿cuál es el objetivo que tienen? Y sí, por un lado, en esta quote que tengo aquí, pues, el objetivo no es nada más ver si es eficiente, si es eficaz, si se logran las tareas, si los flujos están bien hechos. No nada más se trata de eso, sino también queremos entender qué es lo que le causa placer al usuario, qué son esas cosas que el usuario dice, ah, esto me encanta. Porque creo que también al perderse de la parte donde un usuario está interactuando con una plataforma, pues también se están perdiendo el momento en el que el usuario justamente dice, ay, es que esto justamente es lo que quería hacer. Así es como lo quiero. Así es como me lo imaginaba. Y justo entonces ahí es donde nuestro trabajo en realidad tiene valor. En realidad es cuando le estamos solucionando algo a alguien y este alguien además lo expresa y dice, es que esto es lo que quería. Esto sí me gusta. Esto yo era lo que estaba esperando desde un principio, ¿no? Entonces, sí les invito, sí les invito a que por favor se involucren y traten también de entender quiénes son sus usuarios. Porque al final de nada sirve que diseñemos el mejor software si nadie lo utiliza, ¿no? Eso creo que muchos de nosotros lo sabemos. Hay software que tal vez funcionan súper bien, son súper estables, tienen todo maravilloso, pero pues al final si no están funcionando para, si no le están solucionando algo a alguien en específico o a una población en específica, en realidad pues es un software que se queda sin utilización y eso no tiene ningún chiste, ¿no? Creo que otra de las cosas que también por lo cual les pido que justamente hagamos más bien una unión entre UXers, developers, designers, todo lo que tiene que ver con el mundo del software es justamente para empatizar entre nosotras. Lo que les comentaba es que pues sí, al yo no saber qué es lo que hace la otra persona que está en el departamento o en el equipo de desarrollo, si yo no sé exactamente cuál es su rol y qué le afecta, qué no le afecta, pues eso me hace que yo también diga ay, pero es que cómo no me lo puede tener listo si solamente es escribir una línea de código o cómo es posible que me hagas caras cuando llego con un cambio, si nada más es un cambio chiquitito, ¿no? Creo que cuando entendemos justamente lo que implican esos cambios, lo que implica todo ese retrabajo, creo que justamente es cuando decimos oye, sabes que antes de que yo haga esto creo que tenemos que juntarnos primero tú y yo para que veamos si es factible, si es posible, si es necesario que se haga en este momento del proceso, esta situación o la pasamos para otro momento, ¿no? Creo que es súper importante, por ejemplo, hoy tuve una junta con uno de mis clientes y estaba el equipo de desarrollo, ellos ya me habían entregado un APK y ahora estamos haciendo cambios y después de esos cambios van a volver a haber otros cambios, ¿no? Y yo la verdad es que pensaba y decía, pobre de los desarrolladores, o sea, porque ellos ya tenían todo súper armado y justamente la primera pantalla, la que se supone que es la más importante, no está funcionando. Entonces esa pantalla hay que rediseñarla totalmente y no solamente en la parte del front end, sino también en la parte del back end porque va a cambiar totalmente toda la aplicación. Entonces yo la verdad es que sí, hoy decía como de en este proyecto las cosas no se hicieron de la mejor manera porque efectivamente están afectando muchísima gente y creo que entre todos aquí sabemos que pues una de las cosas que más causa frustración es el retrabajo, ¿no? Entonces creo que sí, al estar más unidos como equipos ya no viendo a los developers como aparte, a los designers como aparte, sino viéndonos en conjunto, podemos justamente trabajar de manera, de manera más eficiente, entendiéndonos y también sabiendo qué deben implicar estos cambios, ¿no? Esto que yo te estoy diciendo que no se puede, ¿por qué no se puede? No es un capricho de Elena que estoy diciendo no se puede porque Elena no quiere, sino es justamente ¿por qué no se puede? Al entender yo eso, pues puedo muchísimo más fácil, pues, resolver la situación. Y justo lo que les decía, ¿no? Trabajar mejor y de manera más eficiente. Esto del retrabajo a nadie nos gusta, creo que hay que aportar valor de manera oportuna, hay que aportar valor en el momento oportuno y ya sé que en muchos de nuestros casos pues estamos trabajando con empresas que ya manejan cierto ritmo y que dicen las cosas de tal manera, pero justamente si nosotros empezamos a hacer, a tratar de involucrarnos con los otros equipos, podemos aportar mucho mejor. Creo que si tal vez no se ha dado esta situación donde trabajemos todos de mejor manera, más unidos, pues ha sido muchas veces porque creen que hay mucha apatía de los equipos, ¿no? Cuando tal vez es más bien no es que sea apatía, es que simplemente yo ni siquiera sabía que podía tener este tipo de conversaciones con otros equipos. Entonces, si las invito mucho, les invito mucho a que justamente nos involucremos más con los otros equipos y aprendamos más del proceso. Y sobre todo escuchando, este slide la puse hace ratito, estaba escuchando una de las pláticas y justo la puse porque cuando en esta anécdota que les conté de este chico que me dijo que él no participaba en las pruebas de usabilidad a pesar de ser de parte del equipo de developers, la verdad es que sí es lo que les contaba. Me quedó como una sensación muy rara porque yo decía, es que si escucharas cuando el usuario sí pueda hacer las cosas, cuando el usuario logra realizar el objetivo que quería, sea hacer una transferencia, hacer una compra, lo que quiera que sea el objetivo de tu plataforma y que el usuario lo logra hacer y que además te lo agradece porque los usuarios además son súper agradecidos. La tecnología a ellos también les ha venido a cambiar la vida y a ser mucho más sencillo todo. Entonces, cuando esa situación se presenta, o sea, si yo como researcher, que yo en realidad no estoy haciendo wireframe, no estoy haciendo muchas cosas, siento orgullo y digo, ay, qué bueno, qué bueno que sí le está ayudando a este usuario, qué bueno que le estoy ayudando a resolver su problemática. Pues justamente les decía, lo puse porque hace rato escuché, es que las mujeres muchas veces no nos permitimos tener este, se nos tacha de presumidas, de arrogantes, de un montón de cosas que es como de no, tú no tienes que presumir, tú tienes que quedarte como de sí, este es mi trabajo y esto es lo que tenía que hacer, no es que esté haciendo nada del otro mundo, ¿no? Claro que no, creo que sí, es súper válido y tenemos que empezar a hacerlo después de esta plática que les digo que yo metí en el slide, fue como de sí, creo que nos tenemos que permitir todas las mujeres, en general todas las personas, pero creo que en particular en este evento que está dedicado a mujeres, sentirnos orgullosos de nuestro trabajo y eso también va a que compartamos entonces con los equipos, porque este trabajo es en conjunto y cuando algo está bien hecho, es éxito de todo el equipo, no solamente ni del front end, ni del back end, ni del UXer, ni del stakeholder, es de todo el equipo, entonces justamente lo que sí las invito también es justamente a eso, a que sintamos orgullo de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y que en esa medida también pues podamos aportar más a nuestros equipos. Digamos que en esta situación donde nos encontramos en un espacio donde la mayoría somos mujeres, pues sí creo que ser feminista es ser parte de ser, de decir, oye, estoy aquí, ya estoy presente y creo que este evento en ese sentido es feminista, ¿no? Entonces creo que esta curiosidad que tenemos como medio nata por ser mujeres, porque somos mujeres y entonces tenemos ciertas aficiones o cierta tendencia a hacer las cosas de cierta manera, pues que nos jueguen a favor, que nos dejan de jugar en contra, porque pareciera que la curiosidad se puede pasar a, es que son chismosas, no, no tiene que ver una cosa con la otra, hay hombres que también son chismosos, o sea, ese no es el, ese no es el discurso, el discurso más bien es justamente, seamos curiosas, tratemos de saber qué es lo que hace el otro, pero sobre todo por esta cuestión de trabajar de mejor manera y entregando mejores cosas. Y pues eso sería todo, tardé 20 minutos que era lo que yo quería, entonces, bueno, eso sería todo, pero sí les hago la invitación a que justamente, pues, seamos más equipo, a que estemos más unidas y a que en verdad encontremos valor en el trabajo de la otra, porque esa es la manera en la que vamos a tener mejores resultados. Muchísimas gracias. 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 Gracias.